Bueno chicas, chicos, hoy voy a haceros un tutorial así pequeñito, porque no tengo mucho tiempo con la bebé, está malita Sara, no sé si os lo he contado, está malita, y bueno pues vamos a hacer una especie de pequeño tuto, bueno pues para empezar, vamos a ver, le vamos, madre mía, vale desde aquí, si es que me deja, ahí estamos, aquí mismo, desde esta aplicación que os pondré el enlace aquí abajo del vídeo, podéis hacer miniaturas sencillitas sin mucho problema, desde aquí sería editar, aquí retocar, diseño o collage, yo normalmente suelo usar este, yo voy a poner un ejemplo, bueno también la podemos hacer con otra aplicación, pero la voy a enseñar con esta primero, se coge un fondo, el que queráis, mismamente el de césped, muy bonito, yo normalmente lo que hago es para poder poner ahí miniaturas mías, solo usar esta aplicación que con esta aplicación también podéis hacer directamente cualquier retoque, vale, pero yo ahora mismo os voy a enseñar como lo hago con esta y con esta compaginando, bueno pues nos vamos aquí mismo, o mira por ejemplo esta foto, vale, vamos a quitarle el fondo, obviamente como no es del mismo color, lo normal es que si hicierais una foto con un fondo de un solo color, vale, pero yo como no tengo ninguna porque soy así de guays, pues lo que vamos a hacer, Sara, cariño, lo que haces, toma, es coger, yo no sé, por ejemplo aquí ponemos rosa por ejemplo, ponemos algo, no, mejor verde porque si no la oreja puede ser un poco complicado, bueno, ahora le damos aquí a esto de aquí que parece una varita mágica, esto de aquí deberíamos de desmarcarlo, así, le da doble clic, marcamos la estrellita, damos doble clic aquí encima, ves que se marca todo, y ahora nos vamos a la goma de borrar, que está aquí, cambiamos el tamaño al máximo, ya no pasa nada porque lo pasa por encima, lo veis, solamente borrará lo que hay marcado, así, borrarlo todo, esto será para hacerlo transparente, es decir, para que solamente tú puedas poner esta foto en cualquier lado sin que salga del fondo, sino que salga del fondo que tú hayas elegido, Lucía, cariño, no la dejas llorar, eh, que venga Lucía ahora aquí, no la fastidies mucho, cariño, tú dile cositas pero no la traste, que está malita y no la apetece, bueno, cuando lo habíamos borrado todo, si es que el ordenador le da la gana de dejarme, vale, vale, ok, bueno, una vez que lo tengamos ya todo así borradito, le damos archivo y guardamos, guardar, aquí elegimos como lo queremos guardar, en este caso será PNG, transparente calidad total, vale, si no, saldría trajo lo del fondo, damos ok y elegimos donde queremos dejarlo, perfecto, bueno, lo cerramos y nos vamos aquí, nos vamos a buscar el archivo que acabamos de poner en PNG, que tiene que estar por algún lado por aquí, aquí lo tenemos y lo ponemos donde nos da la gana, en este caso sería aquí, puedes hacerlo más grande, más pequeño, ¿veis? así por ejemplo, ahora vamos a las letras, las letras, tenéis dos opciones, lo hacéis directamente con las aplicaciones estas, que ya vienen estas letras, vamos a probarlo para que veáis, por ejemplo, esta, sale aquí el color que queréis, ponedos un ejemplo, el tamaño normal, añadir, vale, vamos a poner, por ejemplo, como hacer miniaturas, vale, obviamente, como no me gusta esto, le puedo poner así, ¿veis? así me gusta a mí, vamos a ver, si es que me deja porque se ha quedado enganchadilla, ah, sí, serían transparentes, ¿no es? estas serían transparentes, oscurecer, diferencias, luz fuerte, aclarar, multiplicar, o lo ponemos en luz fuerte, por ejemplo, podemos cambiar el color, poner el color que nos dé la gana, ¿qué me gusta más este azul? pues este azul, vale, vale, ¿ok? yo como quiero ponerlo medio así, quiero ponerlo a lo largo, espera que no me deja, no sé por qué, no me deja, sí, ya me deja, ahí está, por ejemplo, ¿vale? esta sería la manera de ponerlas, como no me gusta, así como queda, el normal sería así, ¿veis? efecto sería de paga, bueno, esto sería haciéndolo así, muy sencillamente y tal, bueno, pero como a mí no me gusta, vamos a quitarla, y vamos a ir a hacerlo con este programita, que también os dejaré el enlace aquí abajo, que es este generador de logos, ¿vale? tenéis estas clases de logos, ¿vale? bueno, como queremos unas letras que llame mucho la atención, vamos a poner estas, o estas, estas no, porque en todo caso, lo ves que flashea, a la hora de ponerlo en la miniatura no flashearía, hay muchas más, no sé cuántas clases hay, hay muchísimas clases, ¿vale? vale, pues, por poneros un ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, esta, que da mucha atención, por poneros algo, ¿eh? como hacer miniaturas, miniaturas, ¿vale? vale, pues, hacerlas a lo largo, o, que así quedaría mucho mejor, ¿vale? vamos un poquillo de aquí, para que se centre, ahí estamos, muy bien, aquí, y luego le damos aquí, descargar imagen, se descarga en tu canal, muy bien, nos vamos aquí, y es agregar, no, perdón, perdón, guardemos otra vez aquí la mariposa, le damos agregar, de mi computadora, me voy a descargar, donde se me ha guardado, y buscamos, esto, que es lo que acabo de hacer, ¿vale? pero como veis, quedaría muy parecido, a como está, pues, lo podemos cambiar de color, ¿vale? realmente, podéis perder como queráis, a mí no me termina de conocer, ningún color, vale, así que como no me termina de convencer nada, lo que voy a hacer es, borrarlo, vamos a guardar el archivo así, tal cual, se va a guardar, aquí arriba, aquí eliges, eh, los píxeles que tiene, aquí que marca lo que ocupa, si no te gusta así, lo puedes poner aquí, se ocuparía menos, son diferentes maneras de guardar, si es el jpg o el pdg, vamos a grabarlo, el pdg, por ejemplo, no, ocuparía mucho, vamos a poner el jpg, lo vamos a guardar, aquí, muy bien, y nos vamos a ir al otro editor, bueno, vamos a hacer aquí el chanchullo del amendruco, vale, esperaros, empezamos de nuevo, crear imagen de imagen, y crear imagen de imagen, que guay, bueno, aquí le abrimos, y le ponemos a 720p, y le damos a transparente, ¿ok? se os abre este transparente, y aquí, abrimos imagen, aquí elegimos pulsando el botón, los botones que diga, control más alt, para elegir todas las imágenes al mismo tiempo, que quedan con el de fondo, por ejemplo, esta, esta, ahí probando varias cosas, esta y esta, y esta, y le damos a abrir, ¿vale? esperamos que se cabren todas, muy bien, ahora cogemos, las corremos así para abajo, todas así para abajo, y empezamos, esto es, la marcamos aquí, marcamos encima del ratón, y le damos a seleccionar todo, seleccionado todo, imagen, editar, perdón, le das a copiar, ponemos aquí, seleccionamos todo, le damos a pegar, vale, este ya lo hemos copiado, se cierra, no, siguiente lo mismo, ratón derecho, seleccionar todo, editar, editar, le das a copiar, vuelves aquí, ratón izquierdo, seleccionar todo, le vuelves a dar, y le das a pegar, muy bien, cerramos, siguiente lo mismo, le damos a ratón derecho, seleccionar todo, editar, copiar, nos vamos a este, lo mismo, ratón derecho, seleccionar todo, editar, pegar, vale, lo quitamos, no, y el último este, le damos a ratón derecho, seleccionar todo, editar, copiar, vamos aquí, seleccionar todo, editar, y pegar, vale, y cerramos, ok, pues si acaso, pues, ah no, mira, aquí ha quedado otro, vale, seleccionar todo, lo mismo, copiar, seleccionar todo, seleccionar, 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 seleccionar todo, ahora no me va, porque, pues eso, seleccionar todo, copiar, seleccionar, seleccionar, pegar, no me quede ahí por miedo, porque no le da la gana, chicas, vale, terminamos, ala, no, bueno, una vez que tengamos esto así, vamos a ir a por la imagen en que queremos abrir, la que teníamos aquí, la que teníamos, esta es, se me ha abierto en, como le da la gana, de aquí, ah no, espérate, de aquí tenemos que mirar el tamaño de la imagen, a ver, imagen, tamaño de la imagen, ves, sería muy grande, vamos a bajarla así, a ver cómo quedaría, aquí probando hasta que tengamos, si, muévete, se arrastra, se pega, ves, así quedaría muy bien, para esto, hay que darle a edición, y aquí ya la apoyamos, así, la centramos, y ahora nos vamos a las letras, a ver si esta vez nos sale lo de las letras, si no es que ya creo que lo voy a poner de otro color, porque me tiene hasta las narices, bueno, vamos allá, aquí cogemos y ponemos una herrita curvada, y elegimos la letra que nos guste, hasta que encontremos una que nos guste, o que sea llamativa, esta por ejemplo me gusta, el color, vamos a ponerlo en rojo, no, porque sería un color que no llamaría mucho la atención, vamos a poner un morado, por ejemplo, y el tamaño, vamos a hacerlo más grande, ahí estamos, sí, incluso yo creo que lo podemos hacer más grande, siempre lo puedes poner luego encima, ok, luego lo que hacemos es lo de libre otra vez, editamos transformación libre, para que podamos mover las letras a nuestro antojo, y ahora volvemos a darle a más letras, para poner más, vale, como hacer miniaturas, curvada y negrita, ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, hasta que encontremos la que nos gusta, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, y ahora vamos a hacer lo mismo con las letras, ¿Y qué? ¿Una? Vale ¿O por ejemplo? ¡No ve! ¡Fuera! Bueno, por ejemplo ¿Ya he visto? La S no sé por qué se la comen ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! Bueno, más o menos una vez que esté terminado esto Lo movemos Y lo ponemos donde nos dé la gana Por ejemplo ¿Vale? Y ahora vamos a darle capas Vamos a ver si podemos unir las capas Vamos a ver si lo podemos poner mezclado Vamos a ver si lo podemos poner mezclado Bueno, así lo podemos ir trunando, mezclando Vamos a ver Vale Podríamos mezclarlo como podéis ver Podríamos mezclarlo todo lo que nos dé la gana Con el fondo ¿Y qué es esta peli? ¡Ve esta será! Se puede ir trunando Por ejemplo Podríamos quitar este Que se ve así ¡Ve esta será! Mezclándolo así Con el verde Con el naranja Mezclarlo Duplicar capas Este podemos hacerlo así Y este ponerlo aquí Bueno, en pocas palabras Vamos a ver Luna, ya cariño Desde aquí podemos Agregar capas Bueno, vamos a ver Si podemos hacerle lo de las letras Por ejemplo Vale Este la vamos a marcar Vale Aquí está Vale Vamos a hacerle los sombreados Aquí podéis ver las sombras Desde aquí podemos cambiarlas Separarlas Hacerlas más oscuras Más claritas Una cosa así ¿Vale? Vale Este sería ya Mira Lo ponemos muy oscuro Lo difuminamos Ahí está Lo puedes hacer en negro Ok Ahora le vamos a hacer El resplandor Pero De la sombra Querido Vale Sombra interior Le puedes hacer sombra interior Mira Vale Sombra exterior Desde aquí le puedes cambiar El brillo exterior Esto sería ya Para que brille la letra ¿Lo veis? Pero podemos cambiarle el color Para que sea más Más llamativo O más naranja Podéis ponerle alrededor El color que queráis Yo creo que no es arena Vale Mismamente azul Mirad Como se vería Ahí estamos Voy a poner un ejemplo Vaya Vale Estas serían esas Nos vamos a estas ahora Hacemos lo mismo Sombra Ahí estamos Y la difuminamos Ahí Perfecto Volvemos a abrirla Le damos a este Y No queremos darle mucho A la sombra Pero si al tamaño De la luz En este caso En vez de gris Lo queremos poner rosita O moradito ¿Veis? Podéis hacerlo más O menos Al gusto que queráis ¿Vale? Para que llame la atención Ahora vamos a la cara A la mía A la mijeta ¿Vale? A la capa cero Vamos a ver Le ponemos sombra La separamos Y la difuminamos ¿Vale? Perfecto Y ahora Cogemos Y nos vamos otra vez Y le hacemos de aquí De aquí la dejamos tal cual está Pero de aquí Le vamos a hacer un resplandor De color Vamos a probar amarillo A ver como queda Quedaría muy Muy chillón ¿No? Podemos hacerle un rosa También sería muy cantoso Un morado Es decir que podéis jugar Con muchos colores ¿Lo veis? Vamos a ver un azul O un azul clarito Y así lo vamos a dejar Por ejemplo ¿Ok? Esto sería una manera Chicos De hacer Miniatura Le podéis añadir Lo que queráis Recortar más cosas Y ponerle más cosas Es decir Se le puede añadir Muchísimo Muchísimas cosas Espero que os haya servido De algo Aunque Tiene muchas más aplicaciones Esto Pero aún no termino De controlarlo Pero bueno Yo os digo más a ver Como yo la suelo hacer Y espero que os sirva de ayuda Sobre todo para los que acabáis De empezar Los que ya sabéis Obviamente no Pero a la gente Que acabáis de empezar O que no sabéis muy bien Pues aquí os dejo Los enlaces De las aplicaciones Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao